A partir de este momento se ha reestructurado toda la financiación. Hoy Vespaciana te ofrece que puedas retirar tu propio vehículo solo con el 20% y vas a tener una financiación en donde vas a pagar cuotas económicas accesibles a tasa fija del 0% de principio a fin. Y lo más importante de todo es que vas a poder cancelar de forma parcial o total la financiación. Tenemos varios vehículos disponibles en stock para que puedas disfrutar de una entrega rápida, segura. Tenemos de la parte de Jeep, la Jeep Renegade y la Jeep Compass. Y de la parte de Fiat tenemos toda la línea Fiat, desde el Mubi, el Argo, el Fiat Crono que es un vehículo que se fabrica en Córdoba Capital que está listo en stock para que puedas retirar el tuyo. Tenemos la Fiat Toro, la nueva Fiat Strada, la Fiorino y la joya del momento Miguel. Tenemos a la Fiat Pulse que se lanzó hace 20 días, un vehículo totalmente familiar. El primer SUV que lanza la línea Fiat para que puedas tener el tuyo. Te podés comunicar al teléfono que figura en pantalla y te contaremos cómo son los pasos a seguir. Bueno, este Jeep ha impactado en el mercado con sus vehículos, pero también la Toro es uno de los vehículos que más se ha vendido aquí en la región. Por supuesto que sí, por supuesto que sí Miguel, porque Jeep tiene unos vehículos totalmente equipados, muy tecnológicos. Son de los mejores vehículos que vamos a encontrar en el mercado con una excelente financiación. Podés financiar hasta el 80% del valor de la unidad y pagás cuotas muy accesibles. Y con respecto a la Fiat Toro, por supuesto que sí. Esta es una zona especial para la Fiat Toro, la podés financiar directamente de fábrica. No hay bancos ni financieras de por medio. Tenés una cuota sin intereses con una tasa fija del 0% y la verdad que tenemos un stock bastante importante como para que puedas acceder a la tuya. Bueno, las SUV están de moda en todo el mercado, ¿no? Y la Pulse ha impactado muy bien. Por supuesto que sí, como todo vehículo nuevo Miguel, se está consultando y se está comprando muchísimo. Trabajamos muy bien en estos últimos días con respecto a la Fiat Pulse. Si querés conocer más sobre este excelente vehículo, te podés contactar conmigo para que podamos organizar una reunión en tu casa, en un lugar a convenir y así mostrarte más sobre este maravilloso vehículo. Bueno, ¿se reciben usados también? Por supuesto que sí, estamos recibiendo vehículos usados de todas las marcas y todos los modelos. Recibimos vehículos al mejor valor del mercado y te ofrecemos un sistema llave por llave que consiste en que vos entregues tu vehículo usado en el momento que vayas a retirar el 0 kilómetro. Es muy importante tener en cuenta ese beneficio porque evita que te quedes a pie. Bueno, hay mucha gente que consulta por planes caídos porque han empezado a pagar y de pronto después, por algún motivo u otro, no han continuado con el plan. ¿Ustedes reciben estos planes caídos? Estamos recibiendo planes caídos. Durante esta semana y la semana que viene vamos a estar recibiendo planes caídos. Puede ser de la línea Fiat o puede ser de otra marca. No importa si está activo o si se ha caído, si se ha dejado de pagar. Lo importante es que se contacten conmigo al teléfono que figura en pantalla y nosotros le podemos dar los pasos a seguir para que puedan utilizar esos ahorros en esta nueva financiación. Bueno, o sea que posibilidades hay muchas. Ustedes están por venir a la gente. Llegar rápidamente porque hoy los problemas más graves que hay es principalmente cuando te entregan el vehículo. Vos no decís que llave por llave en algunos casos. Por supuesto que sí. Si tenés un vehículo usado, te podés contactar y te marcamos el camino para que puedas aprovechar este beneficio del llave por llave. Si tenés un plan de ahorro activo o inactivo, también te contactás y te damos los pasos a seguir. Y lo importante de todo esto es que hay que evaluar que en la actualidad hay dos formas de comprar un vehículo. De contado, por financiación bancaria o a través de una fábrica, en este caso con Vespasiani. Si querés comprar un vehículo de contado, las concesionarias te cobran un sobreprecio bastante alto, Miguel. Las concesionarias hoy están cobrando mucho sobreprecio. Y Fiat tiene la obligación de cobrarte el valor de fábrica sin sobreprecios. Entonces, a evaluar ese punto que es muy importante para vos que estás del otro lado, te podés contactar con nosotros y te vamos a marcar el paso a seguir. Bueno, las principales pick-up del país, también las principales marcas, también las tiene Vespasiani. Por supuesto que sí. Vespasiani está trabajando hoy con lo que sería la pick-up de Fiat, la Fiat Oro. Y también tenemos para ofrecerte una unidad mediana más pequeña, que es la nueva Fiat Strada. Es un vehículo excelente para el productor mediano. Si se quieren contactar para saber más sobre estas unidades, aquí estaremos. ¡Gracias! ¡Gracias!